La selección de Panamá cayó por la mínima diferencia de goles ante México en el estadio azteca. Los canaleros sufrieron una de las derrotas más difíciles en la presente eliminatoria ya que el árbitro les marcó un penal inexistente para el triunfo de los aztecas. Posterior al compromiso, Tomás Kristiansen dejó sus declaraciones en rueda de prensa. Los mexicanos no fueron superiores a los panameños, los canaleros llegaron a demostrar su buen fútbol y a pesar de que llegaron al encuentro sin tres de sus mejores defensas, estos fueron a proponer. Por lo que Tomás Kristiansen explicó la situación luego de la derrota y lanzó un fuerte dardo a los mexicanos. Entre una cosa y otra, pues también el tema de lesiones. Nuestro forma de jugar es intentar salir desde atrás. Tenemos cuatro centrales lesionados en esta ventana. Era complicado. En la primera parte estuvimos bien metidos. Era el objetivo con jugadores como Quintero, con Giannis y Joel. Buscar esos movimientos, tener la pelota, tener el control del partido junto con Aníbal y con Coco. Y lo conseguimos. Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que pasó en Panamá, que nos iban a someter. La exigencia de México, que tenía que ganar por lo civil o lo criminal, y lo consiguieron. Tema de que ellos yo creo que... Panamá hizo un gran partido en todos los sectores del campo. Estuvieron impecables, pero la falta de un goleador eficaz ha hecho que se pierdan buenas oportunidades, ya que en la primera mitad controlaron más y estuvieron muy cerca de ponerse al frente. El equipo perdió bastante posición cuando salieron César Giannis y Alberto Quintero. México, como era de esperarse, se fue con todo en la segunda mitad. Cuando parecía que el partido acabaría en empate, llega la jugada polémica. Eric Davis le robó un balón a Diego Lainez, pero este cae al suelo. Lainez se recuperó y Ayarsa llegó a evitar que Lainez continuara con la jugada y en ese intento rozó la pierna del mexicano. Un contacto leve, el cual terminó exagerando y el árbitro, sin dudarlo, marcaba el penal. Lo curioso es que era una jugada complicada y el árbitro ni siquiera quiso apoyarse en el VAR. La mayoría de expertos, incluso hasta los mismos mexicanos, han dicho que no fue penal, por lo que el árbitro se sacó la camiseta en pleno partido y le regaló el triunfo a los mexicanos. Una pena que se sigan dando este tipo de actos, ni porque ya se ha implementado la tecnología. A pesar del robo, Panamá sigue dependiendo de sí misma para clasificar. Se vienen dos encuentros del local y ahí es donde se debe aprovechar para sacar los máximos de puntos. Bueno amigos, ustedes qué opinan del encuentro, fue penal o no, comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, compartan este contenido con sus amigos para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.